¡Siga maestro! ¡Vamos! Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Ya sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito creerte, culpable o no Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito creerte, culpable o no ¡Culpable o no! ¡Culpable o no! ¡Culpable o no! ¡Culpable o no! Muchísimas gracias ¡Bien, bien! ¡Celente! ¡Es muy bien por aquí! ¡Vamos, J.J! ¡Vamos, J.J!